Hola, buen día. ¿Cómo te llamas? Francisco Arreola. Gracias Francisco. ¿Cómo se llama tu taller? Transmisiones Arreola. Muy bien, aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro, sí. Oye, platícanos aquí que has probado tú los productos de VG. ¿Qué opinas de estos tres productos, de este famoso triple pack de EPR, MOA y CF5? Pues mira, yo los he probado y han salido muy buenos. Los probé en mi coche y me dio un muy buen resultado. Este es el que limpia, creo yo. Y me dio muy buen resultado. Le saqué bastante suciedad a mi coche. Y el otro es el que más me sorprendió. Porque pues ahora sí que tuvimos ahí un accidente con el cárter. Y dio un buen rendimiento, pues sin aceite prácticamente. O sea, ¿un coche se quedó sin aceite? Se nos quedó sin aceite. Lo trabajaron, pues no sé, como 40, 45 kilómetros sin aceite. Y funcionó muy bien. Volvimos a armarlo, volvimos a meter aceite. Y hasta ahorita no ha tenido ningún otro problema. O sea, ¿el coche caminó sin aceite? Sin aceite, 45 más o menos kilómetros. 45 kilómetros. Y este... Pues yo creo ida y vuelta, porque fue y luego regresó para acá y sin aceite. Ok, este... O sea, podemos decir que el MOA es un protector de motor. Es un protector de motor. Yo creo que sí, porque sí dio muy buen resultado. Y este... Pues digo, no presentó rebabas. Quitamos cárter para reemplazar y no presentó rebabas ni nada. Entonces yo creo que es un buen producto. También se trabajó igual una Ranger con el mismo problema. Se había... Se le dio mantenimiento lavado y se le echó MOA. Y hizo lo mismo. Tuvo el mismo resultado. Funcionó sin problemas. O sea, entonces tú a partir de ahora ya todo cambio de aceite, tratas de ponerse protector. Trato de poner el protector. Ok. En la mayoría de mis vehículos y pues uno que otro cliente que lo ocupa. Muy bien. Y sobre el CF-5, este Carbon Fight, que es un limpiador del sistema. Es un limpiador del sistema. Con este lo que notamos es que aquí lo que te mejora es en el rendimiento o la movilidad en el vehículo. Lo que sientes con ese producto es más ligero. Limpia muy bien el sistema, también que lo limpia, que te hace muy ligero el vehículo. Cambia totalmente. O sea, te da... Cambia totalmente. ¿Te da un ahorro de combustible? Un ahorro de combustible. Pues se pudiera decir que sí, porque el motor funciona más ligero, más... Ahora sí que se forza. Acelera uno menos para tener mayor respuesta. ¿Y ayuda a mejorar las emisiones? Ayuda a mejorar las emisiones.